La dirigencia del PRI en Nuevo León presentó una denuncia por peculado en contra del Secretario de Desarrollo Social de Monterrey, Miguel Ángel García, ya que presuntamente utilizó recursos municipales para hacer campaña. Desde el inicio de esta administración de Acción Nacional hemos visto como los funcionarios públicos que están nada más por el poder, desde el momento que han llegado han estado ellos en campaña para el siguiente puesto. A pesar de tener un grave problema que vive el país, que es el tema de inseguridad y que no escapa a Nuevo León, vemos como Acción Nacional con sus funcionarios públicos están en campaña constantemente. Lo dicen los medios, lo dicen la gente, lo dicen los mismos funcionarios municipales y bueno, vamos a presentar esta denuncia y será la autoridad correspondiente el que determine. Bueno, por debido de recursos, hemos visto que han utilizado recursos, inclusive en las mismas instalaciones del mismo palacio, para hacer campaña política, para buscar un puesto de elección popular y más ahorita que no son tiempos electorales.